El famoso café soluble, entonces vamos a ponerlo así como que lo vamos a tomar nosotros, pero realmente no, nada más es una demostración de lo que es el desayuno que mucha gente hace, ya ni siquiera se utiliza leche, utilizan estos polvitos mágicos que saben a leche, pero que no son leche, entonces se le pone una o dos cucharadas de esto, a un agua calientita, y se supone que ya tú tienes ahí algo que te va a sustentar durante el día, o durante la mañana, pero realmente estos solamente son carayos vacíos, esto sabe a leche, pero no es leche, esto sabe a café, tiene cafeína, sí, pero no tiene todas las maravillas que pudiera tener de antioxidantes, que pudiera tener una taza de café, grandes cantidades. Gracias.